Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar haciendo la misión de la estatua gigante de brujo que hay en el subsuelo de la meseta de los albores. Así que, ¿dónde estamos? Pues cerca de la meseta de los albores, como es obvio. Vamos a enseñaros el mapa con los fallitos gráficos de siempre. Ya sabéis que nos hemos pasado el juego en la Switch y ahora lo estoy jugando por mi cuenta en PC para disfrutarlo y demás. Vale, si esto es el centro de Hyrule y esto es el fuerte vigía, pues al sur tenemos la meseta de los albores. ¿Cómo se entra a la meseta de los albores? Bueno, aquí veríais unas rocas que están obstaculizando el camino. Las disparáis y sale un montón de agua, ¿vale? Piláis los peces, se vacía el camino y vemos aquí la primera estatua, que sería la primera pista de la misión. Vamos a examinar. Tú, quien oyes mi voz, acude a mí y dirígete a las ruinas del Templo del Tiempo. Solo debes seguir el camino hacia el terreno alto del sur. Facilito. Y bueno, pues vamos a ir para allá, ¿no? Supongo. Si no me entretengo con algún colo. Que había uno por aquí, os lo voy a enseñar. ¿Veis cómo pita? ¿Veis allí? ¡Pimba! Es a partir de gratis. ¡Ya pa! Ahí está. Templo del tiempo. Vale, ya hemos llegado. Por cierto, poner el vídeo en 2K porque le he puesto... Que si mods de... De mejoras gráficas. Resader y todo eso, para que lo veáis que flipas. Así que es la primera guía que vais a ver en 2K. Las otras las hemos hecho en la Switch, así que es lo que hay. Ahora se ve mejor, obviamente. Tú quien oyes mi voz. Ahora que las aguas se han retirado de la puerta de la muralla, parte de mi ser vuelve a estar en libertad. Te lo agradezco profundamente. Me he servido de esta estatua para comunicarme con el exterior desde las profundidades del subsuelo. Una petición del subsuelo. Tú quien oyes mi voz. Bueno, ahí están los 4 agujeros. Los 4 ojos. Mejor dicho, que hay que tirar por los agujeros del subsuelo. Vale, pues tenemos que ir. Primero vamos a activar la misión. Y ahora tenemos que ir a esos 4 puntos a buscar los ojetes. Ojetes de ojos, ¿eh? Madre mía. Vídeo en amarillo. Ya está. Ay, Dios mío. Vamos para allá. Vale. Nos hemos venido a este primer punto, al abismo del sur de la meseta. ¿Y dónde estará el ojo? Os preguntaréis. Levantamos a este pedrolo. A tomar por saco. A quien le caiga, le cayó. Como a mí en el short ese que subí. Que me cayó un pedrolo de esos en la cabeza. Y esto lo tiramos. Que vamos a desbloquear haciendo esta misión. Vamos a desbloquear tanto la camiseta de Breath of the Wild del elegido. La túnica del elegido. Como un corazón extra. Que sería el corazón número 38. Que sería el que me falta a mí. Así que por eso estoy haciendo esta misión. Porque quiero tener todos los corazones posibles. Y luego ya si acaso hacer algún vídeo especial derrotando a Ganondorf. Con la forma de... Del héroe ancestral, por ejemplo. Vale, pillamos el ojito. Y lo suyo sería llevarlo... A la estatua. ¿Cómo lo llevamos a la estatua? Pues no lo sé. En principio esto debería ser intuitivo. Así que... Supongo que tendré que venir con el avión aquí. No tenemos un manguito. Aquí con mi problema comiendo un manguito. A ver, déjame en paz, bicho. Te meto así un trus. Que flipas. No puedo pillar más porque... Tengo una ayudita. Y dicha ayudita... Lo que hace es que en vez de coger un objeto, cojo ocho, ¿sabes? Un poquito una gozada. Vale, voy a pillar el timón. Muy importante. Aunque tengo timones de sobra. Cohete no voy a pillar. Porque igual es too much. No sé dónde hay que llevarlo, la verdad. Nos estamos dejando llevar. Lo pongo aquí, por ejemplo. A ver. No está bien encajado. No está bien encajado. Ahora sí. ¿Dónde hay que llevarlo? Alguien ve una estatua gigante de brujo. Debería estar en la gran mina, ¿no? Ay, Dios mío. No me quiero perder. Como veis, tengo todas las mejoras de batería. Afortunadamente. Pero esto es la mina. Aquí no creo que sea. ¿O sí? A ver. A ver, a ver, a ver. Supongo que ustedes estarán igual de perdidos que yo. Vamos a intentar bajar por aquí, ¿no? ¿O por dónde sería? Creo que es por ahí. Es justo debajo de la mina, ¿no? ¿Dónde está la estatua? A ver, yo voy a tirar esto por aquí. Ahí. Bueno, como veis, los saltos son un poco exageradetes. Vale, es por aquí, es por aquí. Lo tenemos. La idea es colocar los cuatro ojos en esta estatua. Así que poquito a poquito. Ah, importante. Chequear el audio. Vale, el audio está bien. Ya sabéis que se le va un poco la flapa a veces al PC y me pone el micrófono al 100%. Entonces, os dejo sorditos. Cuento con uno de mis ojos. Necesito que me los traigas todos. Búscalos por las inmediaciones de los abismos de la meseta. Vale. Pues nada, vamos a por el siguiente. Let's go. Vale. Siguiente punto. El abismo oeste de la meseta. Que esto está donde debería estar el santuario de Breath of the Wild. De la meseta. En la parte del hielo hace frío, pero a mí no me afecta por alguna razón. Jejeje. Ya tú sabes cuál. Y nada. Vamos a sacar algo para ir descongelando estas vainas. Porque el ojito debería estar en uno de estos. Aquí está. Lo tiramos al abismo. Como hemos hecho antes. Y nos tiramos nosotros también. Así que lo he dicho. Para esta zona, pues eso. Las botas forradas os sirven para el frío. Si no, pues armadura de los horny. O tal y cual. Vale. No me quieras coñar. Ya está. Vamos a pillar pose. Porque seguramente nos hagan falta para comprar algo de la estatua. Igual no tengo suficientes. Vale. Ponemos el ojito aquí. Facilito, ¿no? Subimos. Con toda la calma. Ostras. Vaya saltito. Debería pagar eso, ¿no? Bueno, como veis. El gasto de energía Zonan es prácticamente inexistente con esta armadura. No la llevo entera porque tengo que buscar Kologs. Ya ha entrado en ese nivel de enfermedad de buscar los Kologs. Y de ahí ya no te saca nadie en meses. Vale. Tenemos dos opciones. De vagoneta. Vale. Esa no va a ser porque está rota la vía. Gracias Nintendo por avisar. Y esto pues lo coloco aquí, por ejemplo. Eh. Tus muertos montados a caballo. Les falta el caballo, pero son tus muertos, ¿no? Vale. Vamos a poner esto aquí. Eh. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no encaja? Ahí. Ahí vamos. Let it go. Let it go. Por cierto, en la meseta de los albores estaba una de las partes de la armadura de minero. Que recuerdo que las vi pillando un rail. ¿Veis? Ahí debería estar. Pillando una vagoneta de estas. Me di cuenta. Venga, va. Despacito. La vagoneta sube por aquí. Despacito. Y ya hemos llegado. Creo que hay que pillar otra vagoneta. No lo sé. Oye, ¿puedo desactivar esto? Vale. Let it go. Va a ser una misión larga, ¿eh? Pero quiero traer el vídeo en 2K. Para que lo gocéis. Vamos a pillar pause. Quiero tener por lo menos 500. ¿Hay alguno más? Casualmente. Vagoneta. Pillamos vagoneta. La ponemos aquí. Pillamos esto. Yo creo que no hace falta cohetes. Cohetes igual es demasiado. A ver, dejar de pegarme. Estoy mamadísimo. Y esto lo pongo aquí. Así hace contrapeso. Creo que he puesto mal el ventilador. Pero bueno, da igual. ¿Por qué no funciona? Ah. Porque hemos sido unos brutos, quizás. Poniendo esto en un lado. Espero que sirva así. Let's go. Toma. Lo que no sé es por qué no desactivo a esta gente si se lo hacen que estorbar. Pero bueno. Es que el Goron, luego si hay piedras para romper, pues le uso. Pero claro, esa situación, ¿cuánto se da? Muy poco. Por ejemplo, al Golem lo he desactivado. A Riku también. Al Zora también. Creo que solo voy con el Goron y al Periquito. Vale, ya hemos llegado. Supongo que podemos usar este ascensor. Digo, supongo porque por ahí hay otro camino. Así que hay de un No-Rik. Lo voy a agarrar por si acaso. Sí, creo que esto nos deja bien. ¿Eh? Es más arriba, quizás. Ah. Pues igual sí. Voy a desactivar esto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Piri, piri, pim, pim. Le ponemos los ojos en X. En plan... Para que no tenga ojos parejos. Vale, dos de tres. De cuatro, que diga. Vale, faltan esos dos puntos. Vamos al siguiente. Vale, siguiente punto. Este es el que está cercano al Templo del Tiempo, puede ser. Bueno, aquí es donde estaba el guardián en Brezo de Wild. ¿Os acordáis? Y el santuario. Vale, tenemos que buscar el ojo. No sé dónde puede estar. Igual rompiendo estas piedras. Ahí está. Vale, pues mismo proceso. Lo tiramos. Nos tiramos con él. Llega un punto en el que desaparece, ¿verdad? O no, pillamientos. Más pose. Para el Tito Jink. Vale, aquí está oscurete. No sé dónde hay que llevarlo, la verdad. No podemos construirnos algo. A ver, hay que inspeccionar un poquito el entorno. Y el mapa. Vale, aquí hay un raíl. Más adelante. Entonces, habrá que usarlo. El juego está pensado para eso. Para que mires el mapa. Y digas, eh, vagoneta. Y las vagonetas, ya sabemos que por lo menos las de esta zona nos dejan en el punto de interés. Así que vamos para allá. Despacito. Vídeo largo. Pero bueno, disfrutón en 2K. De guías, después de esta creo que subiré. Si acaso. La de cómo conseguir... La armadura de Tingle. Tingle Ball, Tingle Ball, Tingle Ball. Tingle All The Way. La de Amphibio me da mucha pereza. Y la otra de... De la llama. Pues también me da pereza. Conseguimos una parte en el vídeo de cómo conseguir la armadura de la fiera deidad. Que nos dieron un pantalón de la llama. Y yo pensaba que era el pantalón de la fiera deidad. Que se llamaba así en este juego o lo que sea. Pero no. Era de esa armadura. El casco lo conseguí por mi cuenta. En una zona de lava, cerca de un santuario. Así que ya que lo conseguí, dije, buah. Hacer otra vez guía de algo. Habiendo pillado ya el ítem. Que pereza. Aparte que guardé. Dije, vale, igual... Si no guardo y tal. Pero luego guardé y ya se me fue. Pero bueno, guías de eso ya hay un montón. Aparte, la guía de las voluntades, perdón, de los sabios. Creo que no la voy a hacer. O no la voy a terminar. Hemos hecho dos partes. La primera parte funcionó bastante bien. Pero la parte dos ya no ha funcionado nada. Eso significa que ha habido otro youtuber que ha subido cómo conseguir las 20 partes y ya está. O sea, supongo que cuando subí la parte 1 no habría más vídeos sobre el tema. Pero claro, la gente avanza como avanza. Algunos avanzamos a nuestro ritmo. Otros simplemente llevarán desde el mes anterior jugando a la versión pirata. Y ya se estarían preparando las guías. Vale, pues ya tenemos tres. Vamos a por la cuarta. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vale, parte final. Último ojito. ¿Dónde estamos? Primero voy a poner aquí una marca de color. Para luego pillarlo. Y estamos, pues eso, en el agujero que nos falta, sin más. Si es que la misión te marca dónde están los ojos. Lo sacamos del agua. Hay que tener cuidado porque lo que uno tiende a hacer es usar el santuario este de aquí. Y cuando intentas emerger hacia la superficie con la infiltración apareces en este lago. Pero este lago es arenas movedizas, mejor dicho. O lodo. Y claro, al salir pues ya te estás ahogando. ¿Vale? Abismo norte de la meseta. Francesco Virgolini. Más pose para mí. Bueno, ya está el periquito gastado. Vale, el ojo este... ¿A dónde hay que llevarlo? Tengo algún esquema para hacerme tremendo vehículo. No, ¿verdad? No parece. Si me hago la motillo. Bueno, la motillo con el coloc. Que solo las creo para llevar colocs de un lado para otro. Igual pesa mucho, no lo sé. Vamos a poner aquí. Sí, sí pesa. Pesa demasiado. Bueno, pues me lo llevo así, yo que sé. Podría crearme un vehículo. Pero ¿cuánto hay que andar, en verdad? Bastante. Bueno, pues paseíto. Raíz de tal. Bueno, aprovecha estos momentos de paseo con el ojo para dejarte un bonito like. Porque yo creo que este tipo de vídeos lo merecen. Y lo estamos trayendo en 2K para vuestro disfrute y goce personal. Mayor resolución. Mejorías de iluminación, colores y demás. Y nada, que solo quedan un par de guías por subir. Así que disfrutar la gran mina abandonada. Vale, estamos yendo bien. No me asusta el sitio porque sabemos que está justo debajo de esto. Y podemos acceder por donde está el golem de la izquierda. Lo hemos hecho antes, así que no hay problema. Podríamos haber venido con el todoterreno. Ya lo podría haber dejado registrado por si tengo que construirlo otra vez. Aquí está el golem de tal, de los esquemas. Oh, me defenderé. Tranquilo. Te he ignorado la presencia. Y a este se la pela. Vale, esto lo podemos soltar aquí, como hemos hecho antes. O igual sin soltarlo. Y ahora es por aquí. Y seguramente de extra vamos a ir a por el coletero. Aunque el coletero ya le tengo, os puedo enseñar dónde se consigue. Y hacemos el 2x1. Conseguimos la camiseta de Breath of the Wild. Del elegido. Y también el coletero. Vale. Para que sea a full Breath of the Wild. No me ha dado tiempo a sacar captura de ese momentazo. Pero bueno, gracias por devolver los cuatro ojos al receptáculo de mi espíritu. Claro, el receptáculo de espíritu era también el golem de Mineru. En tiempos inmemoriales me despojaron de mis ojos y luego los confinaron. Llevaba eones aguardando a que alguien pudiese escuchar mi voz de nuevo y solicitar su ayuda. Bien, para celebrar mi regreso te recompensaré tal y como había prometido. Aquí estará el corazón que me falta. El número 38. Por fin puedo dar por concluida mi aventura en el videogame. Ahí está. Te he concedido aquello que anhelabas. Y ahora imagino que me enseñará la tienda. Hemos conseguido todos los hermanos. Vale, ahí ha dicho no sé qué de la túnica. Que es esta. Túnica de los recuerdos. Esta es la que me falta. Prenda de color azul intenso, exclusiva de los 5 elegidos que se ganaron al favor de la familia real del antiguo reino de Hyrule. Me la meto por el Q. Vale, 400 posts cuesta y nada nuevo. Baja el sol, ¿no? Todas las armaduras que ya tengo me las revende. La espada del héroe también me la revende. La piggoron. Me falta por conseguir el boomerang y el escudo de Wind Waker, pero bueno. Eso ya me da un poquito igual. Lo importante está aquí. Casco de Zan, todo. Así que nada, vamos a ir a por el coletero que está en Atelia a nivel curiosidad. Pero bueno, eso se consigue fácil. Vale, pues ya estamos en Atelia, lo que debería ser la casa de Link en Breath of the Wild porque la compras tú. Pero, de repente es la casa de Zelda. ¿Y esta tía qué hace aquí? Limpiando la casa de Zelda. Así que eso, parece ser que Link y Zelda estuvieron viviendo juntos. Y haciendo cositas de mayores. Así que nada, nos vamos al pozo de la parte de atrás de la casa. Que es donde Zelda bajaba. Pues eso, a hacer sus dibujos. A escribir su diario, lo que sea. ¿Veis? Ahí están los dibujitos. El diario lo podríamos leer, pero ya os lo dejo para vosotros. Y aquí tendríamos el cofre. Con el coletero. El coletero que lo tengo ahora mismo en aquí. Es un poquito estético nada más. Nos pone el pelo de Breath of the Wild con la coleta. Y nos da cero de defensa. O sea, totalmente inútil. Pero, bueno, para quien lo quiera pillar, pues que sepa dónde está. Vamos a enseñar el mapa. Aldea de Jatelia. Yo pillaré estos colos. Que ya ha entrado en el bucle ese de que quiero pillar colos. Si lo que quiero son más espacios en el inventario, no pillar colos. Pero bueno. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, pues déjate un like. Hazte miembro. Dale al botón de gracias. Lo que sea, ¿vale? Y hasta la próxima, cracks.